Me gustaría ir a la estación. Me gustaría ir al aeropuerto. Me gustaría ir al centro de la ciudad. ¿Cómo se va a la estación? ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? Yo necesito un plano de la ciudad. Yo necesito un hotel. Yo necesito un hotel. Me gustaría alquilar un coche. Me gustaría alquilar un coche. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Aquí tiene mi permiso de conducir. Aquí tiene mi permiso de conducir. ¿Qué hay para ver en la ciudad? ¿Qué hay para ver en la ciudad? Vaya al casco antiguo de la ciudad. ¿Vaya al casco antiguo de la ciudad? ¿Nin puede乘车, huan乘 y yu? De una vuelta por la ciudad. De una vuelta por la ciudad. ¿Nin puede乘车, huan乘 y huan乘 y huan乘 y huan乘 y huan乘 y huan乘 y huan乘? ¿Qué otros lugares de interés hay, además de estos? ¿Qué otros lugares de interés hay, además de estos? ¿26? ¿26? ¿26? En la naturaleza. ¿En la naturaleza. ¿Ni can见那里 de ta la ma? ¿Ves aquella torre allá? ¿Ves aquella torre allá? ¿Ni can见那里 de那座山 la ma? ¿Ves aquella montaña allá? 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 ¿Ves aquel lago allá? Yo me gusta ese pájaro. Yo me gusta ese árbol. Yo me gusta ese árbol. Esta piedra me gusta. Yo me gusta ese árbol. Ese parque me gusta. Yo me gusta ese árbol. Ese jardín me gusta. Ese jardín me gusta. Yo me gusta este árbol. Yo me gusta este árbol. Eso me parece interesante. Yo me gusta este árbol. Eso me parece precioso. Eso me parece precioso. Yo me gusta este árbol. Yo me gusta este árbol. Yo me gusta este árbol. Yo creo que esto es muy peligroso. Eso me parece terrible. 27 27 En el hotel, llegada. En el hotel, llegada. ¿Tiene usted una habitación libre? ¿Tiene usted una habitación libre? He reservado una habitación. Mi nombre es Molinero. Necesito una habitación individual. Necesito una habitación doble. ¿Cuánto vale la habitación por noche? ¿Cuánto vale la habitación por noche? ¿Cuánto vale la habitación? 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 ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Cuánto vale la habitación? Aquí hay un caja fuerte aquí. ¿Cuánto hay velo? ¿Cuánto vale la habitación? Aquí tiene las llaves Este es mi equipaje ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿La comida? ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es el desayuno? 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 ¿A qué hora es el desayuno?